Este modelo de nuestro coche de batería de 12 voltios, el modelo es el Audi Q7, en color pulvera, de vueltas bajas. Vamos a ver las características. Para arrancarlo pulsamos el botón de arranque y escucharemos el arranque del motor. Para cuando lo lleve el niño manualmente, con la palanca, el volante y el pedal, marcha alante, punto muerto y marcha atrás. Con el pedal y con el vuelo. Lleva dos botones en el volante. La música, que pueden ir cambiándola los niños dándole al botón. Y en el otro botón es el claxon. En el panel musical que nos encontramos en la parte izquierda, vemos que podemos. Podemos pausar y darle a play en la música, cambiar de canción y subir el volumen. Aquí debajo del volante nos encontramos otro botón, un pulsador que hace que se apaguen algunas de las luces del coche. En este modelillo, los espejos son abatibles, se abren las puertas. Como podemos apreciar, el sillón lleva una funda por encima. Las ruedas de este modelo son de caucho. Y este modelo es aproximadamente para niños de hasta 5 o 6 años, dependiendo de su tamaño. Pueden utilizarlo a partir de un año aproximadamente, gracias al mando radiocontrol que pueden llevar los padres. ¡Suscríbete al canal!